Buenas noches, el año pasado la Superintendencia de Industria y Comercio impuso multas a empresas postales y de telecomunicaciones por más de 30 mil millones de pesos por fallas en la prestación de servicios. La Superintendencia invitó a los operadores a resolver directamente las quejas de los clientes para evitar esta instancia de las sanciones económicas. El dólar cayó muy poco, tasa representativa del mercado de mañana 3 mil 144 pesos con 42 centavos, también bajó el petróleo de referencia Brent hasta los 67,23 dólares por barril. Continúe con Noticias Caracol.